Hace tiempo que yo guardo Un sentimiento Recordando Lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo Que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma Pobre alma No te olvida Nuestras vidas Son ahora Muy distintas Tú eres teatro Y yo sigo siendo tuyo Es muy triste Querer tanto a mi pietita Y llevar En el alma Tanto orgullo Dime Que me diste Fiesta linda Creo Que me tienes Enhiervado Porque Todo cambia En esta vida Solo Mi cariño No ha cambiado La 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 La, 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 la Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto a mi frietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste fiesta linda Creo que me tienes en hierbao Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Solo mi cariño no ha cambiado